Se ha liqueado el live-action del LOL, a ver ¡Hostia, su counter principal! ¡Hostia, este pega el moco! Sí, pero este pez, ¿cuánto tarda? ¿10 segundos? ¡Hostia, Zed! Zed de fentanilo, ¿cómo es esto? ¡Hostia, corre, corre! ¡Se ha subido la E! ¿Habéis visto? ¡Hostia! ¡Tú, que va hinchado, eh! ¡Bof! ¡Un letalidad! ¡Ah, esto es una puta pobada! ¿Quién ha hecho? ¡Que se haga la chapa! ¡Ja, ja, ja!